Esta es la última llamada, última canción, vamos a cerrar la barra. Así que mami, dime, dime. ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Bueno, solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan? Dime qué vamos a hacer. Para de darle vueltas como un carrusel. Que si te quieres ir, pues yo arranco como nascar. Y hacemos posiciones que nos han hecho en Madagascar. La compa va a amascar, pero está mordido. A ver que tú conmigo te mojas como un río. Te entregas como un pillo, te envuelves como un regalo. La noche va a estar buena, te veo debajo del palo. Subiendo por mis mulos, lambiendo toda mi piel. Pensando en Las Vegas, sabiendo que soy fiel. Pues no te cambiaría, soy tuyo hasta en la luna. Ambiento por tus besos y no estoy en ayunas. Te comí el esqueleto, prometo que esto es secreto. Respeto tu cuerpo completo, aunque por el peco. Y rompo los diez mandamientos hoy. Si me dices tu plan, pues pa' ya yo voy. ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. Baby, ¿cuál es tu plan? Pa' yo cambiar los míos. Dime pa' dónde es que vas. Si tienes eva, yo me busco el lío. Si tienes eva, pues convencela pa'l trío. Que yo ando suelto, 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 suelto. Y tú venías de culo, me tienes envuelto. Si te logra agarrar, te juro, no te suelto. Si me dejan, te estoy dando hasta después de muerto. Sé que tú estás duro a perfección. Por eso te hice esta canción. Vamos a mudar el party pa' la habitación. Te lo metí y no fue mi intención. Yo solo quería hablar, charlar. Saber cómo te va en la universidad. Tú fuiste la que me empezó a viaquear. Yo pa' entre el que va. Pero, baby, ¿cuál es tu plan? Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Yeah, baby, dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Yeah, baby, dime cuál es tu plan. Dicen que no andarían dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Dicen que era una loca, pero yo tampoco estoy acuerdo. A lo mejor mañana ni me acuerdo. Pero hoy por lo menos estoy que si te cojo, te muero. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que planifica? ¿Qué implica? Yo espero que en ese revolúe te darme la c***. Cualquiera de esas hozicas, cualquiera le suplicas. Es que está bien rica. No sé ni a qué se dedica. Pero hoy por lo menos dedícame un poco de tiempo. Que si te estás contenta, yo estoy más contenta. Ahora sí, dime que ya me quedo en dos por ciento. Cuando te veas de frente, estoy con todo lo que siento. Si quieres bella, quieres entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Esta noche es pa' mí, pa' ti. Pero enterarse de lo que pase aquí. Si quieres bella, quieres entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Esta noche es pa' mí, pa' ti. Pero enterarse de lo que pase aquí. Tú sabes que el ñejo con pilla y el conejo. O este ñejo con pilla y el conejo. Pilla y sin suela con el ñejo. El ñejo con el pilla y tú sabes. En el flow. O en B, la sustancia. O en B, ni en eso. Flow music. The flow is back. Mi famosa canción. Elio del mago de hoy. Si quieres bella, quieres entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Si quieres bella, quieres entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Esta noche es pa' mí, pa' ti. Pero enterarse de lo que pase aquí. Yeah. Si lo que quieres es más física, aquí la encuentras. Radio Cumbre. Radio Cumbre. 1450.